Un saludo gente, estamos en Fortnite, estamos en salvar el mundo y vamos a continuar con el evento Tormenta de Amor en el que nos piden que mantengamos a Summer a salvo, ayuda a Dennis a rescatar a Summer Así que bueno, vamos a ayudar a Dennis, no sabemos exactamente cómo y misiones secundarias, cosas que explotan en la noche aún no sé cómo hacer esa misión, así que ya veremos si más adelante lo descubrimos o cómo va pero bueno, vamos al constructor, ya que tengo como misión principal matar a 500 cáscaras con un constructor y además le he puesto a la amiga Sara Otep, que es la momia, porque tiene de bonificación táctica pues en vestida de toro aflige a los objetivos heridos, infligiendo un 30% de daño extra por segundo durante 3 segundos Así que bueno, es constructor como era el principal requisito y es nuestro caso así que la vamos a poner, creo que es la única que le da bonificación a un constructor así que se la he puesto, la he subido a nivel 82 y aquí la tenemos Vale, sabéis que necesitamos billetitos de petardo para conseguir la llama primaveral y nos queda pues poquito, y con lo que nos va a dar por esta misión, que nos va a dar 500 billetes pues podremos abrir una llamita, que será nuestra primera llama de este evento así que bueno, a ver qué tal sale además tengo que destruir, que nos ponía por aquí, misiones diarias, transformadores así que vamos a intentar encontrar 3 y destruirlos así que bueno, vamos a meternos en una misioncita, una que esté en una zona industrial por ejemplo esta o esta vale, esta no tengo mucho material como ponerme a construir radares así que vamos a hacer, vamos a hacer la lucha contra el tormento, que aparte hay mini jefe épico y bueno, y aparte nos da un cobre almenara pesada eso no me interesa para nada la verdad pero bueno, vamos a hacerla no estoy haciendo las de reparar refugio para la de misión principal ya que si hago una de estas me va a avanzar también en la historia principal ya que en cualquier misión nos va a aparecer lo que tenemos que hacer ahora que básicamente es lo de mantener a Summer a salvo así que bueno, vamos a hacer esta aquí en un polígono industrial y a ver qué nos piden que tengamos que hacer porque nos dice que la protejamos, pero no sabemos exactamente cómo entonces bueno, acordamos, tenemos que matar Cáscaras que eso ya lo va a traer hecho a la misión destruir 3 formadores, rescatar a la amiga Summer y bueno, poco más, ¿no? y bueno, y hacer lo del Atlas sin problema, lo vamos a poder hacer tenemos que ir con el constructor, cosa que no es de mi gusto pero bueno, no hay ningún problema cuando tengamos a Sara Noel ya en legendaria ya le subiré todos los niveles y ya la pondré de apoyo para que cada 4 golpes creo que nos recupera vida eso es una pasada así que cada 4 golpes con armas cuerpo a cuerpo vale, parece que estamos solitos no pasa nada, vamos para adentro porque bueno, si no usamos a los defensores y si no pondré bastantes trampas lo que no tengo son muchos tornillos que tendremos que conseguir si no tengo suficientes pero bueno, creo que podremos solventar la misión sin excesivos problemas así que bueno, creo que tenga pocos materiales ahora lo comprobamos a ver cuántos son pocos que ya no lo recuerdo el problema de esto es eso que no puedo entre grabación hacer yo más misiones porque avanzamos en la historia y estaría guay poder grabar todas las misiones y ver cómo las hacemos vale aquí estamos vemos el mapita vale vale, vamos a ir a a esas zonas que nos marca y vemos que nos encontramos yo creo que vamos a hacer eso voy a ir con la Scar vale al principio no voy a estar muy belicoso a no ser que me intenten a dividir para intentar encontrar los transformadores y la misión del evento era por aquí, ¿no? eh, eh, eh calma, calma uy, uy, lag ¿está metiendo a alguien o qué? a ver, vamos a ir quitándonos a esta gente a ver, voy a poner un poquito la espada para quitarme a los pequeñines y dejarme escuchar un poco ahí a Dennis vale entonces aquí no hay que hacer nada vale, habrá uh, ¿eso qué es? vale, vamos a ir ahí arriba que hay un símbolo de afirmación eso puede ser algo interesante o un transformador puede ser no vale, no está aquí ¿qué es esto? busca mensajes ah, vale esto debe ser para algún compi que lo esté haciendo oye, oye, oye pesado bueno vale, esto seguramente sea de un compi que lo esté haciendo, eh entonces vamos uy pesado vale, nosotros nos vamos a ir a eh, esta chiquilla aquí vale, esta no es a ver vale, pues no sé vamos a seguir haciendo esto oye, al final voy a hacer yo la misión al compi ¿sabéis? vale, vamos a tenemos que ir hasta el fondo de paso tengo que buscar los transformadores por favor vale, pero le voy a hacer esto al compañerito que no nos cuesta nada y de paso buscamos los transformadores por aquí a ver vale de nada compañero ah, mira, aquí ya están madre mía, los generadores vale transformadores industriales le pegamos y tenemos que destruir uno más aparte de estos dos vale no creo que que haya problema encontraremos el otro sin dificultad yo creo que en esas zonas hay muchos oye, oye no estaréis hoy pesaditos mucho, ¿no? vale, venga vamos vamos para allá a ver si mira, ahí yo creo que ya encontramos otro otro transformador de estos pero bueno, en principio quiero encontrar a Summer y ayudar a a Dennis a rescatarla o o como sea esto de verdad es que tampoco te dan muchas pistas fuera de lo que hay que hacer vale vamos por aquí parece es que claro aparte de nuestro personaje se cansa tanto que tenemos que ir al trote cochinero este que no no renta esto a ver a ver luego tengo que poner a matar Cáscanos pero bueno ya con la defensa imagino que oye, estamos en pleno en plena barquita ¿qué significa esto? bajamos vale, vamos a bajar aquí a ver ¡eh! aquí está el suficiente al que busca el más carnal pues vale, pues bueno vamos a ir a la última ubicación imaginamos que que Summer va a estar allí y esperemos que esté sana y salva o igual está Dennis y tenemos que hacer algo con él no sé vale a ver pesaditos vamos a acabar a ver a ver están ahí detrás mí haciendo ruidos vale bueno mira son cascaritas que vamos sumando y vale ahí por favor venga un transformador más de camino hasta la siguiente ubicación y ya buscamos el Atlas ey, ¿ese rayo? quizá hay como una especie de aseillo no tengo conocimiento de que puede ser vale momento por aquí nada aparece en el minimapa pero tenemos que estar cerquita o sea que si lo tenemos cerca lo encontramos pero es que no vemos ni a los combis mira, hay un combi picando y en el minimapa no aparece tiene que ir corrigiéndolo amigos de Epic Games no sé que os pasa no sé que os pasa con estas cosas ay madre mía siempre está cansado este tío vale ahí vemos símbolos de afirmación pero son de la misión del compi no nuestros y nosotros estamos llegando a la última ubicación o sea que no hay mucho más vale Samer es tú protege a Samer ¡ojo! bueno, bueno, bueno a ver, a ver a ver ¿dónde vais? pequeñines míralo ¿ya? ya está Samer rescatada vale pues completado y ya está se quedó ¡ay! ese dash ya veremos qué es eso vale hemos encontrado el Atlas vale solo me queda encontrar entonces un transformador ¿dónde puede haber un transformador de estos? vale la compañerita parece que se va a poner a trabajar lo cual le agradezco porque nosotros de piedra vamos fatal la vamos a hacer de hierro seguramente de metal pero necesito mi transformador primero vale al depositar el azul se aumenta la dificultad y la recompensa ¡amigo! vale algo había leído de esto interesante ¿y aumenta la dificultad en qué sentido? ¿entre los enemigos son de más nivel? ¿que vienen más enemigos? vale no sé si lo voy a hacer en esta o igual lo hacen los compis sin pedirme permiso porque estoy haciendo otras cosas pero pero lo haremos lo haremos en alguna misión bro y quiero saber en qué aumenta la dificultad a ver el compañero que tiene que pillar estas cosas ¿que lo piensa hacer? ¿o no? es que yo veo esto aquí y no me puedo contener de hacérselo se hizo aquí la noche más absoluta vale dime esto es otro buzón de esos a ver esto un transformador tío que poco me gusta el el constru... ahí está ya está perfecto ya tenemos el último transformador nos vamos para el atlas construimos y y apañado bueno lo de la dificultad podemos hacerlo ¿cuánto ponía de flor azul? tres creo que ponía tres igual le meto ahí a ver aumenta la recompensa pero aumentará sensiblemente o bueno compensará la dificultad claro vale tenemos aquí un cofre de tormenta por si los compis quieren hacerlo se lo vamos a marcar si alguno se se anima pues que vengan vamos a decirle aquí por ejemplo ayuda ven aquí ayuda ayuda ven aquí vale voy a pillar esto de aquí si me dejan hacer escaleras a algún sitio aquí mismo a ver si llego y con el gordito le cuesta vale tenemos una a ver si encontramos más flor azul y le metemos dificultad que narices prefería ir con la amiga Sara para meterle dificultad a las misiones pero vale el compi ya va para hacer el cofre voy a coger este flor azul y voy rápido bueno rápido lo rápido que me deja ir el amigo constructor esto voy 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 espera compañerita tranquila ya estoy aquí hombre si viniesen los otros ¿lo hacemos o no? ¿dónde vas? ah que se va ¿vienes o no? vale está protegiendo aquí al superviviente igual era para para aguantar un poco de tiempo eh si es Dennis ¿no? ah igual es una misión de ella que tiene que hacer algo con Dennis vale ¿hacemos lo de esto o qué chica? vamos anda claro que si compañerita si si pues era una misión de ella le damos o ¿eh? ¿sí? ah ¿sí o no? ¿sí? venga va estamos los dos ¿eh? así que necesito tu ayuda yo con el amigo gordito tampoco es que vaya muy sobrado vale venga vamos allá tranquila yo te defiendo bueno se defiende sola vale yo por este lado y tú por ese compañera ahí estamos ven ven vale detrás tuya compañera vamos limpiando por aquí ¿cuántos privamos? eh 36 38 vamos bastante bien de tiempo ya está hecho tampoco que ella esté matando por ahí espera que ya voy ya está ¿no? sí vale vale vamos a ver dónde están los ven aquí anda vale ¿y dónde está el otro? aquí está perfecto completamos esto me la quita por doquier y cositas bonitas ¡eh! ¿qué pasa? esta gente ¡perfecto! pues nada me voy para las atlas ya sé ¡ay no, no! lo de la dificultad me queda uno más de flor azul a ver si lo localizamos vamos a por aquel ¡eh! ¿ves ese dash que da a veces? eso es un misterio que habrá que resolver vale aquí tenemos flor azul y me voy directo para la calaverita esta lo vamos a poner aquí dificultad a tope compañeros lo vais a flipar bueno bueno si las dificultad sube mucho espero que la recompensa sea proporcional vale pues venga vamos a la calaverita esa y a ver si he entendido bien cómo va el rollo y de paso le hacemos la misión al compañero ¿sabéis? porque estoy viendo que el compañero pasa de todo pasa de todo olímpicamente bueno está haciendo una misión y no quería avanzar en esta o yo que sé vale parece que es esto aquí le vamos a dar y en teoría se ha aumentado la dificultad de combate me invitan más de dos jugadores vale y si le meto le puedo meter más le puedo meter más bueno bueno vamos a probar así tampoco ahí si vamos a fracasar la misión y perdemos todo lo que hemos hecho así que venga a ver compañerito te ayudo en algo te veo aquí que estás liado ahí va vale ok ok estoy aquí la mierda ahora ¿no? vale voy a subir por aquí y ahora quitamos la rampita para que no moleste venga quede por ahí y vale compañerito entonces pongo muros por aquí o qué hacemos quiero saber qué idea tiene él y le ayudo en lo que él quiere hacer ah ya veo que no quieres hacer nada vale voy a poner eso por ahí por si nos atacan por ahí y esto por aquí por si viniesen por aquí por los demás sitios no creo que puedan venir aún así voy a picar esto no creo que pasen por aquí vale pero vamos a quitarle este este bordecito y así quedaría esto pues más o menos defendido en caso de de primera murallita vale vamos a mejorar también esto y lo que me preocupa es que van a venir unos por ahí enfrente compañero ¿cómo lo ves? parece bien lo ve genial pues voy a poner aquí muros así aquí que hay que no me deja construir esto ya ves vale no quería hacer yo muros de estos voy a hacer muros de los otros así pasa que ya lo tenía editado de otra manera pero no pasa nada estamos ponemos todo esto bien y voy a poner también suelos y todo vamos a hacer aquí una defensa a tope los demás sitios que no me preocupo ¿por qué hacen esto? eh ¿qué pasa? ¿ya han activado? sí pero ¿de qué vas compañerito? serás un genio de esto pero ¿de qué vas compañero? nos van a reventar que aún no había hecho yo aquí mi trama bueno 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 a ver tengo que ayudar por esta zona ahí abajo se está armando una buena vale tengo que ir ahí abajo yo lo estoy viendo ¿qué pasa aquí? debajo de aquí mira 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 lo que había aquí secreto voy a poner esto por aquí para que vayan a la piñata para el señuelo este si es que creo que te has precipitado hermano quédame loco pero creo que te has precipitado un pelín que no me has dejado ni hacer trampas ni nada voy a poner aquí algunas de estas a ver que me pega bueno he fallado ahí la vestida ahora soy yo muy muy bueno yo en vistiendo la verdad oye 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 que voy a voy a acabar pillando aquí por culpa del compañerito que la ha liado la ha liado no os lo digo yo que la ha liado ahora voy a tirar esto por ahí que lo gocen y que nos deje un poco paz porque estoy viendo que pillamos vale a ver si me recupera un poco el escudo esta escalera vale compis aquí arriba parece que están defendiendo bueno pues mira ni tan mal vamos a estar aquí tampoco noto yo que haya cuidado que viene el gordo parece que no notaba yo la dificultad pero se supone que esta misión hay un un mini jefe de esos que como sea el gordo estamos fastidiados ya os lo digo vale el gordo de monstruo de la bruma no estos gorditos estos no no molestan vale a ver vienen por aquí voy a ir a saludar a esta gente a ver a donde vas tu voy aquí bueno aquí estoy un poquito esperate vamos a poner el señuelo que se centren en el señuelo mientras lo reviento si no entre las avispitas y la fiesta esta me van a matar a mi vale hay dos de rayos si se ponen a dispararme los dos a mi estoy muerto ya os lo digo todo lo que se vea compañero 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 voy a hacer una huida a tiempo voy a hacer una huida a tiempo y de paso cogemos aquí pues nada que nos suba un poquito ahí las cosas y ya estamos de nuevo en acción voy a ir a ayudar aquí porque estoy viendo voy a usar ya la vamos a disparar un poco porque estoy viendo que acabamos pillando hombre también os digo que lo que quería hacer yo aquí arriba no era muy útil oye voy a intentar deshacerme sobre todo de los avispas y de los monstruos de la bruma y que los compis maten a los pequeñines creo yo vale por aquí abajo cuidadito es que es lento lento este bicho bueno aquí voy a poner por aquí un poquito a disparar así creo que defendemos las dos cosas tengo que mejorar mis armas eh mirad lo que tardo en matar a a este tío vale nivel 55 vale lo que sube es el nivel de los enemigos por lo que parece porque creo que tiene una misión de nivel 52 la he puesto en 55 vale bueno prefería que que subiese la cantidad de enemigos que vienen o algo así ¿sabéis? igual también ¿no? igual son las dos cosas pero bueno no lo sé a ver que me estoy aquí comiendo daño recurrente por culpa del gordito este me voy me voy porque pillo básicamente malditas avispas murió el gordito ¿no? sí vale bueno ¿cuánto tiempo nos quedan? tres minutitos más y esto está listo a ver el mini jefe bueno creo que pone posibilidad ¿no? de que haya no es seguro o sí ¿qué hacéis aquí? ¡gordiones! vale es que si viene un mini jefe por aquí abajo lo vamos a pasar mal ¿eh? por aquí eh lo de los cáscaras vamos está prácticamente hecho voy a poner por aquí un murito para que no se cuere tan fácil porque mirad el gordo este bueno aquí voy a por este vale si hubiese a Sara vamos nos levantaba a todos pero así estoy con el amigo constructor no no me noto ahí que no sé qué puedo hacer lo que sí que podría hacer es una cosa que voy a hacer ahora mismo que ya lo tenía que haber hecho ¿qué haces aquí? bandido vale voy a poner la protección un escudito en esta zona lo voy a poner aquí mismo en cuanto se me recargue la estamina y me deje ponerlo por favor que tengo que ayudar ahí está y pongo esto para fortalecer un poco la zona ahí está ponemos nuestro escudo ¿eh? vale ya ha muerto un gordo cuando aparezca un jefe nos debería aparecer su barra de vida en el centro de imagen arriba así que aquí vienen más venga vale voy a ayudar a los de arriba ahí está el gordo el gordito no sabe a dónde ir vamos a ver esto ¿por qué tengo esta arma? normal que no mate no tengo scar ah que se me ha gastado la scar vale ¡eh! vale aquí hay que hacer algo con este amigo o no ah que tenemos a dos aquí acumulados que grandes esto es lo que escuchábamos antes voy a usar de estas un poquito y voy a poner ya la scar que ya está hecha aquí vale ya tenemos scar voy a bajar venga que no hay más ¿dónde estáis? ah que ya se han ido vale voy a poner la scarita por aquí y que venga ahí está vamos venga 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 limpieza total el gordo ha muerto perfecto y todo esto va quedando limpito limpito vale pues en alguna misión meteré todo el flujo azul posible que haces que haces golpillo lo has aquí metido vale sin más porque nosotros hemos hecho misiones de nivel 70 y cosas así o sea tampoco que nos suban tres niveles pues oye tampoco hay dificultad y no noto que haya más cantidad de enemigos más o menos es lo normal yo creo así que bueno vamos a hacer un poquito limpieza por aquí esto es lo que nos hace perder el aim en luego en el battle ¿sabes? y estar aquí disparando a zombies que ni a puntas que disparan así haciendo metralleta y vamos pues bueno ya está no ha habido jefe épico dificultad dos jugadores claro entonces podrás poner hasta cuatro jugadores digo yo mira esta chiquilla tiene el arma nueva vale a ver si tenemos suerte con la llama queremos tener suertecilla por favor vale continuamos a ver con dos puntitos nos dan igual subimos también tres nivelillos ¿no? algo que sí mira ahí tenemos tres puntos de habilidad que los vamos a repartir ya veremos en qué venga vamos dándole yo todo lo que puedo desbloquear de supervivientes para meter en el escuadrón pues va todo para para ampliar eso necesitamos un montón de puntos de superviviente para subirles nivel tenemos que evolucionarlos damos gotas de lluvia y un montón de cosas así que venga vamos a ello nos vamos y bueno nuestra primera llamita a ver si esto puede significar que si nos toca legendaria pues le demos bastante caña y grabemos varios capítulos en un día porque quiero avanzar y conseguir todas las cosas antes de que se acabe el evento si veo que dan poca cosa pues bueno me desanima un poco la verdad me gusta que que ven cositas interesantes y que te motiven a jugar bueno mirad los premios que hemos conseguido un montón de cosas vale aquí tenemos orito que lo queremos bien 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 de esquemas y de héroes perfecto vamos a ver que tenemos por aquí exterminación de cáscaras vale esto es la la recompensa diaria 50 pavitos y 100 monedas aquí tenemos destrucción diaria de los transformadores vale pues otros 50 pavitos y otras moneditas genial misión conectada mantenga esto que nos daban 500 billetes perfecto y aquí que tenemos esto porque era vale esto es la recompensa de la propia misión y esto también de la propia misión que era orito ah orito y nos dan billetes vale 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 genial vale pues bueno vamos a abrir la la primera llama a ver si tenemos suerte y nuestro problema es que nos toque algo legendario sea un arma o un héroe vamos allá vale vale esto lo podemos meter ya en el libro vale no ha tocado nada legendario no que he hecho ah bueno una pequeñita vale pensé que había gastado mis pavos en una llama normal sabéis venga quitamos esto tengo hoy un montonazo de llamas aún pequeñitas para abrir pero ya las abriremos sin algún vídeo no tenemos llama para comprar que seguramente el siguiente no tengamos pues abrimos 10 de estas así que genial vale pues bueno vamos a ver esta armita que nos ha tocado que la tenemos por aquí vamos a verla trabucos una escopetita ¿no? sí vale no sé yo por mí ya la metería directamente añadiría colección vamos a añadirla a colección malo será que no nos toque algo legendario vale pues ya la tenemos en colección igual nos piden que matemos con un arma del evento pues cáscaras o lo que sea y vamos a necesitar un arma pero bueno la compraremos aquí y usaremos la ballesta la ballesta vale y necesitamos comprar de esto vale voy a comprarlo ya pero bueno vamos a dejar el vídeo por aquí espero que os haya gustado si ha sido así dale un like y nos vemos y nos vemos